Lady Lady, tú eres mi única esperanza Eres vida, tú me has hecho tal cual soy Y aquí estoy Mi amor, ya no sé cómo decirte que te amo Quiero abrir las puertas de tu corazón Y tú te vas, riéndote de mí No sé vivir sin tu amor Y dime Si estaremos juntos Quiero creer en tu amor Lady Llegué a pensar que nunca iba a encontrarte Y así perdí mi vida y mi ilusión Quisiera Despertar cada mañana A tu lado Susurrándome al oído Tu canción Y en mis sueños No habrá nadie más que tú No hay otro amor Como nuestro amor Oh, sí Solo quiero estar contigo Quiero creer en tu amor Quiero creer en tu amor Mi amor es solo para ti Y en mi alma Y en mi alma Mi alma Yo sé que no te puedo compartir Porque este amor Mi amor Es algo solo para dos Eres mi único amor You're my lady Yo sé que no te puedo compartir Gracias.